La gente para Dios, a los pequeños, la Molina, y el bandero, que haces acá, y quieto, la gente linda es... Y ahora, aquí en el semáneo, a la ex suba, el gran, el gran, más guardi. Para Andy, guarda la mesa, Luis, tracción mochila. Para Chonguita, 100 de octubre, para Sandy, Pamela, Margarita, Eduardo, Malaco, que locura, Luis, cumpleaños, feliz cumpleaños, asilio, luces, auxilio. Querándola sentir, al saber que tú, que te ibas a casar con el otro, nunca me dejes solo, porque serías capaz de matarme. A mí dos te pidan cariño, que tú me tengas clemencia, a mí por eso tu amor, hay que sufrir, lloran por ti. Luces. A mí dos te pidan cariño, que tú me tengas clemencia, a mí por eso tu amor, hay que sufrir, lloran por ti. Quedándolas en ti, al saber que tú, que te ibas a casar con el otro. Nunca me dejes solo, porque serías capaz de matarme por ti Maridos, te pido un cariño, que te ofrecen la cremencia A mi por eso tu amor, hay que sufrir solo por ti Maridos, te pido un cariño, que te ofrecen la cremencia A mi por eso tu amor, hay que sufrir Cocholo, mi perrito Cocholo Como Cocholo, cuanto te quiero Cocholo, vos sabés Siguen acá, siguen bailando señores La alegría Siguen disfrutando, siguen bailando con toda la alegría, con toda la cariño La presencia de Silgero, buena Silgero, feliz cumpleaños Buena Silgerino, Silgero y su amor Carmen, compañero Ahí, ahí, ven a Julio Barreras Silgero, el amor de su vida Carmencita González Feliz cumpleaños Salomara Miluca Miluca Feliz cumpleaños, Miluca Chinoveto 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 Hay tristeza en mi alma, que hay dentro de mí Pues con adiós amarme, hoy me dejas así Ay, tristeza en mi alma, que hay dentro de mí En mis ojos hay llanto, cuando tiene compasión, tú no sabes querer Tú no sabes amar, porque tienes tal fe Con adiós amarme, que hay dentro de mí Con adiós amarme, que hay dentro de mí Con adiós amarme, que hay dentro de mí La Belita La Belita Chinoveto Eso sí Miluca Feliz cumpleaños Silgero El amor de su vida Carmencita González La Belita Que abelito, te veí por el camino más triste, ya no me verás Me deí, ya no te volvé, en la puerta de tu casa ya no me verás Me deí, ya no te volvé, en la puerta de tu casa ya no me verás Para los pequeños de la Molina, Don Marío, Don Adelé y Zambor Laura Veraniché, Chino Beto Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Chorito Cárdenas, Don Marío, ahí, Gonzaladía, Gonzaladía, ahí Abelito, Abelito, déme y pon el camino más triste, ya no me verás Abelito, Abelito, déme y pon el camino más triste, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no me verás Me caí, ya no te mandé, en la puerta de tu casa, ya no te mandé Boca, como en la cintura, como en la cadera ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba, arriba señores, arriba, arriba Para A 변 Producciones, un por del Agro Gozalón Buenavigosa Camaleón, Buenavigosa Camaleón Buena Pulco, Buena Bahía, Buena Bahía, Pulco, Camaleón, Michel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese rabolito inquieto Santiago de Chile Caminando por las calles Coy silvan esta canción Caminando por las calles Coy silvan esta canción Mar que me he quedado solo Solito siendo un amor Porque me he quedado solo Solito siendo un amor Coy silvete Coy silvete Coy silvete 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 Feliz cumpleaños, compadre Cancita González No me he quedado yo No me he quedado yo Solo, solo sin tu amor Solo me he quedado yo ¡Alexandre aquí! ¡Alexandre aquí! Ya lo, solo sin tu amor Caminando por las calles Voy silbando esta canción Caminando por las calles Voy silbando esta canción Porque me he quedado solo Solito sin un amor Porque me he quedado solo Solito sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo sin un amor Eso, eso Y amaba a mochila en el escenario ¡Ay! ¡Avenido a mochila! ¡Déjale tomar a mi tío Mochila, carajo! Tranquilo, si cervecita Y amaba a mochila en el escenario ¡Caramba! ¡Déjale tomar a mi tío Mochila! Y amaba a mochila ¡Carillo Carreras! ¡Ahí! ¡La joya de la locura, sabéis! ¡Silguero! ¡Felicumpeño! ¡Felicumpeña, Silguero! Bueno, Bajualena, bien pertenece a la familia